Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica, sintética, muy potente, que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor. Pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis, y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México Hay fiesta en casa de Paula, ¿vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, Conadict te escucha. Juntos por la paz, Conadict. Gobierno de México Hola, bienvenidos a nuestro programa de la Comisión Nacional Contradicciones. En esta época decembrina no estás solo ni sola. En la Comisión Nacional contamos con un programa llamado Globalmente la Línea de la Vida. Y ese programa es un servicio de atención comunitaria que funciona las 24 horas, los 365 días del año, con la misión importante de estar cerca de ustedes en el momento en que lo requieran, ya sea vía telefónica o por sistemas de redes, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram, por vías de correo. Y es que no estás solo ni sola, nos referimos a que de pronto pueden haber dudas, pueden haber preguntas, pueden haber incertidumbres, pueden haber necesidades que nos llegan de manera abrupta y más en un momento tan difícil que hemos estado viviendo como sociedad. En este sentido, la Línea de la Vida tiene como misión poder informar e informar sobre todos los centros de salud que existen nacionales, comunitarios y estatales en termos de servicio de salud mental y por uso de sustancias. Orientación se refiere a cuando ya tenemos alguna duda específica sobre alguna situación, como por ejemplo, es normal sentir que estoy triste, es normal pensar que en algún momento deseo no vivir, es normal estar usando cada vez sustancias en mayor consumo, es normal que mi hijo, primo, sobrino, alguien alrededor de mí esté usando sustancias y no pueda decir lo que está pasando. La Línea de la Vida te escucha y te escucha en el momento en que de pronto podemos estar sintiendo o percibiendo emociones que si bien en algún momento habían sido recurrentes como una sensación de tristeza, como una sensación de no poder dejar a un lado lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, que esto se acompaña de la pérdida de interés, de la habilidad de poder hacer las cosas que normalmente hacíamos, que además se acompaña de alteraciones en nuestro sueño, en el apetito, que en un ánimo que no reconocemos porque no somos nosotros y estos síntomas van estando presentes, no es normal. Y el hecho de normalizarlo es condenarnos a una tristeza y a síntomas que verdaderamente no forman parte de nuestro ser. Podríamos estar bajo una depresión, podríamos estar debajo de muchos síntomas que pueden estarnos haciendo mucho daño. La Línea de la Vida te escucha, la Línea de la Vida te apoya y está contigo en todos los momentos, en especial momentos tan tristes como, insisto, hemos estado viviendo en una sociedad tan lastimada por todas las consecuencias de una pandemia y lo letal que puede ser para todos nosotros el hecho de contender contra estas emociones. Los servicios de la Línea de la Vida y la Consejería Telefónica de la Comisión Nacional Contradicciones está conformado por un grupo de especialistas que llevan trabajando más de 20 años. Dentro de este grupo de trabajo y de un amplio esfuerzo, nos hemos dado la tarea no solamente de actualizar, sino también la capacitación continua, dado que la capacitación nos hace confrontarnos con temas que van siendo de salud cada vez más emergentes, como el riesgo suicida. En este sentido, la Línea de la Vida te apoya 24 horas, 365 días del año, con un grupo de profesionales inmersos entre psicología, trabajo social y grupo médico experto, continuamente ampliando los sistemas de atención a distancia. A distancia nos referimos con el simple hecho de contar con un teléfono y poder llamar con redes sociales. No necesariamente tenemos que dar nuestros datos. El anonimato también es importante para podernos expresar libremente. Y los servicios que brinda la Línea de la Vida son orientación, información, apoyo e intervención de crisis, derivación de quejas y, sobre todo, está contigo. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano, llamando a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos con la paz. Con Adicción. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción. Y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones, hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. Con Adicción. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal, o metanfetamina, es una sustancia que, por el precio, cada vez es más barata, porque se produce rápidamente. Normalmente se hacen en laboratorios clandestinos. Pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente. Y como es muy barato, y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada mes más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas, o cuidar a la familia, o tener más horas manejando, o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia, después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que, además, daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México La línea de la vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distinguos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.